Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, disculpen, disculpen que parece que se había cortado, estaba mal la configuración, así que bueno, disculpen, vamos a arrancar la clase, gracias por el aguante. A ver, vamos a esperar un minutito más, a ver si se suma más gente, un segundito, ahí está, ahí va queriendo, ahora sí, gracias. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con un tanguito ya, ¿si? ¿O quieren hacer una entrada en calor rápido? Bueno, vamos a hacer un poquito de entrada en calor, ¿si? Ahí, los hombros para atrás, ahí, para atrás, para adelante. Vamos con la cintura, ahí un poquito, haciendo redondeles. Ahí estamos. Bien. Para un lado y para el otro. Vamos movilizando un poco la cintura, cada uno a su ritmo, a su tiempo. Flexionamos un poquito las rodillas. ¿Sí? Vamos con la cabeza, al mentón, y la llevamos hacia un lado, y hacia el otro. Respiramos. Vamos. Y si el mío lo empajaron, de tu risa al cerebro, es como un cantor. Ella inquieta tu herida, lo mató. Bien. Vamos ahí. hacia un costado nos quedamos ahí en este costado sin lastimarnos vamos para el otro lado lo mismo ahí muy bien vamos con las rodillas hacemos círculos con las rodillas para un lado y para el otro para un lado y para el otro ahí estamos bien vamos con los pies con los tobillos hacemos unos círculos para movilizar un poco los tobillos para no lesionarnos para no lastimarnos que hace frío así podemos entrar en calor vamos con el otro ahí bueno como andan ustedes como va eso bueno gracias por estar ahí bien vamos para un lado y para el otro bien ahí movemos un poquito los pies tratamos de relajarlos para que podamos hacer la práctica esta de tango abrimos un poquito abrimos un poquito de las piernas lo que puedan bien ahí estamos como se ve se escucha bien espero que sí bueno a ver cómo estamos un segundito bien bien muy bien gracias gracias a la gente que está ahí atrás gracias bien bueno vamos a arrancar bailando un tanguito si el que está en pareja buenísimo el que está solo si tiene el espacio ahí lo va haciendo si respetando la música si respetando nuestro cuerpo si siendo consciente de lo que estoy haciendo hacia donde voy si sin perder el equilibrio controlando todas las partes de mi cuerpo si bueno vamos bien vamos con un tanguito bien ahí vamos bien recuerden si presencia si coloco el eje un poco adelante si me armo si para caminar vamos eso armamos el cuerpo y vamos caminando si en este caso estoy haciendo el rol conductor o el rol conductora si vamos pisando fuerte si marcando el tiempo bien conducida si o conducido lo mismo trato de mantener esta presencia adelante trato de que las piernas vayan bien largo atrás si a pisar bien largo atrás bien desde la cadera que saco mi pierna flexiona flexiona un poquito las rodillas así para poder irme con el paso hacia atrás bien rol conductor o conductora piso si me afirmo me agarro al piso me agarro presencia voy hacia adelante bien muy bien bueno bien importantísimo como digo siempre la caminata si esta presencia al bailar esta presencia cuando voy a la pista si para poder bailar con mi compañero con mi compañera bien vamos a recordar algunas cuestiones que fuimos viendo si recuerdan recuerdan este cortadito si se acuerdan del cortadito este que hacíamos un dos tres y un dos tres para el rol conductor conductora si un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres si muy bien vamos a bailar solos y vamos a tratar de incorporar esto y también y también vamos a utilizar la duplicación si vamos a caminar y vamos a duplicar el paso si un dos un dos tres si vamos a hacer esas dos esas dos figuras para caminar si y también vamos a utilizar aperturas si para un lado y para el otro y también vamos a utilizar pausas bien esos cuatro elementos vamos a usar para este tango si para el rol de conductor o conductora si bien seguimos bailando vamos gracias por estar ahí vamos utilizamos estos cuatro elementos si caminata si aperturas pausas y este cortadito vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos bailando y vamos incorporando este material. Donde ustedes crean convenientes. Donde la música le proponga. Vamos bailando. Vamos bailando. Recorrí después que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres o la relega marchar por mi camino de ayer Bien, muy bien, excelente Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, con estos cuatro elementos, también con la caminata Si, duplicamos, hacemos aperturas, hacemos pausas Y incorporamos el rol conducido, si, para este mismo paso, para el cortadito, se acuerdan Vamos a repasarlo, si Voy hacia atrás, reboto, vengo hacia adelante, hago una apertura y cruzo por delante Si, reboto atrás, hago un paso hacia adelante, apertura y cruzo Si, un, dos, tres, apertura y cruce Si, fíjense, acá en la apertura, para que yo pueda cruzar Si, fíjense, tengo que hacer un movimiento de torso, si, que me lleve a cruzar Si, el movimiento va a salir de acá, del torso, no de los pies Si, los pies van a ser una consecuencia del movimiento, si Entonces, realizo este movimiento de torso, que me permite a mi cruzar Si, se entiende Ahí Torso Me permite poder cruzar Apertura Cruzo Entonces, el paso sería, reboto atrás, voy hacia adelante, apertura y el torso Que me impulsa para que yo pueda cruzar Si, una vez más Reboto atrás, vengo hacia adelante, apertura y cruzo hacia adelante, hacia, y cruzo los pies Si, bien Vamos a utilizar entonces, también este material Para hacer un tango bailado Vamos a caminar, si Recuerden que vamos a hacer ahora el rol conducido, conducida Si, y el movimiento para ir hacia atrás Va a salir de acá, si De la cadera, si De esta parte va a salir Si Este es el movimiento que me va a llevar Para que yo pueda hacer el paso hacia atrás Bien Vamos a hacer ese movimiento Vamos a hacer pausas Y también vamos a hacer aperturas Si Apertura para un lado, para el otro Pausa La pausa No puedo quedar en el lugar Si Cambiando el peso del cuerpo Muy suave, si Casi Que no se registre mucho Si Que no se vea Pero si que uno lo sienta Bien Vamos a poner un tema Y lo hacemos Recuerden que cada uno vaya Incorporando estos elementos Si Donde cada uno crea conveniente Donde la música Si Le ofrezca Le permita Visualizar esos elementos Si Anímense Vamos Que no se vean ¡Gracias! 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 bailar solo, sola, es importante gente también poder tener un registro del cuerpo, del cuerpo de cada uno, sin necesidad de cuando esté bailando con alguien, de tirarme encima o tirarle todo el peso del cuerpo, entonces es importante poder laburar sobre uno mismo, sobre el cuerpo, sobre lo que me pasa, sobre las sensaciones, sobre el equilibrio, que estoy haciendo mal, que estoy haciendo demasiado bien, es importante registrar, registrar todo lo que nos pasa, así que bueno, estas clases son también un poco para eso, para que cada uno pueda seguir avanzando en el baile, y tenga conciencia de lo que está haciendo, y no simplemente dejarse llevar y listo, es importante estar presente en el tango, por parte tanto del rol conductor como del rol conducido, bien, vamos a hacer un trabajito que tiene que ver con los ocho, los ocho adelante y los ocho atrás, voy a marcarlo con mi amigo, este pie de teclado que tengo acá, vamos a marcar un poquito los ochos adelante y los ocho atrás, vamos a hacer un poquito de técnica para que ustedes lo vayan haciendo, si tienen alguna silla con algún respaldar un poquito alto, para poder agarrarse, o si no de la pared, lo pueden hacer, yo utilizo esto si me ven un poquito los pies, los pivots y todo lo que tiene este paso, vamos a arrancar entonces, bien, para el que nunca hizo estos pivots, estos ocho adelante y ocho atrás, los vamos a ir marcándolos, si, entonces, con los pies juntos, si, vamos a descargar el peso del cuerpo en alguno de los dos pies, yo lo voy a descargar en el pie derecho, si, y este, izquierdo, me va a quedar libre, entonces, lo que primero voy a hacer, va a hacer un pivote, un pivote, si, solo un pivote en el lugar, si, al que le cueste pivotear, se puede poner un poco de talco en el piso, si, para que no están trabándose, si, y también un calzado, si, conveniente para poder empezar a pivotear, entonces, voy a pivotear con el mismo pie, el mismo, si, que tiene el peso del cuerpo, solo este, este ejercicio de pivotear, si, voy a cambiar, y voy a hacerlo con el otro, lo mismo, solo pivote, el otro pie no tiene el peso, solo está al lado, si, tobillo con tobillo, bien, entonces, pivoteo, si, con un pie, y con el otro, si, me agarro de la silla, o de donde esté, si, y ahí, pivoteo con uno, y pivoteo con el otro, solamente eso, importantísimo, gente, el pivot, si, para poder hacer estos ocho, bien, ya la tengo re clara con el pivot, que hago, bien, dejo el peso en un solo pie, en el pie derecho, lo que voy a hacer ahora es, pivotear, si, hacia un lado, hacia el lado derecho, en este caso, y el otro pie, que no tiene el peso, si, va a venir hacia ese lateral que yo fui, si, y voy a apoyar en media punta, cuando apoyo, voy a pasar el peso, entonces, el que estaba atrás, viene libre, y pivotea, si, el de base, y lo mismo, saco el pie derecho hacia un costado, hacia un lateral, y pivoteo, el mismo que tiene el peso, y otra vez, otra vez empiezo de vuelta, pivoteo, y voy pasando el peso, si, el pie que llega, si, el pie que sale y que llega hasta ahí, hasta ese lateral, es el que va a pivotear, y es el que se va a quedar con el peso del cuerpo, si, saco este pie, es el lateral, paso el peso, pivoteo, y ahora saco el otro pie, y pivoteo, recuerden, paso el peso, pivot, si, flexiona un poquito las rodillas, las rodillas, si, no quiero que tengan como extendidas las rodillas, no, flexiona las rodillas para ir cómodo, si, ahí, y lo voy practicando, si, cuando puedo, voy haciendo estos ochos hacia adelante, entonces recuerden, el pie que sale, es el que se lleva al peso, y el pivot, si, ahí va, si, ahí estamos, pivot, pivot, si, ocho adelante, más o menos, ¿entendió? espero que si, bien, ahora, ocho atrás, si, le damos con todo, ocho atrás, que va a pasar, ocho atrás, lo mismo, esperen que me pongo un poquito de talco, lo mismo, pivot, en un pie, si, pero ahora, en vez de ir para adelante, si, de iniciar para adelante, voy a iniciar para atrás, si, en vez de que la pierna vaya hacia adelante, el pie hacia adelante, hacia el lateral, si, va a ir hacia atrás, entonces yo, cuando pise atrás, ahí voy a pasar todo mi peso del cuerpo, y voy a pivotear, y voy a sacar de vuelta, la otra pierna hacia atrás, y lo mismo, pivoteo de vuelta, y voy hacia atrás, pivoteo, cuando yo estoy atrás, paso el peso del cuerpo, y pivoteo, si, peso del cuerpo, el peso del cuerpo, es el que me va a permitir también hacer el pivoteo, voy hacia atrás, hacia atrás y hacia el lateral, si, se entiende, si, una vez más, pivot, perdón, ahí estamos, pivot, en un pie, en vez de ir para adelante, como hacíamos antes, para hacer los 8 adelante, hacemos los 8 atrás, pivot, pivote, paso el peso, y realizo el pivot, para que salga el otro pie, bien, vamos a poner un poquitito de música, y vamos a hacer 8 atrás y 8 adelante, si, vamos, bien, a ver, que tenemos acá, vamos con este, que es lindo, bien, pivot, si, cada uno a su tiempo lo va haciendo, si, pivot, voy hacia adelante, 8 adelante, flexiona un poco las rodillas, paso, pivote, paso, pivote, paso, si, me llevo el peso del cuerpo en ese paso, paso mi peso del cuerpo, pivoteo, pivoteo, paso mi peso del cuerpo, pivoteo, 8 atrás, voy hacia atrás, paso mi peso del cuerpo, pivoteo, atrás, paso el peso del cuerpo, atrás, trato de disociar y mantengo el frente, adelante, 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 eso, ahí, atrás, los voy a hacer los 8 en el lugar, si, lo estamos haciendo en el lugar, si, pero después, podemos ir avanzando en el espacio, si, pivoteando, de ahí, si, voy avanzando, y también puedo hacerlo como más chiquito, estos 8, ahí nomás, si, práctica, para atrás, lo mismo, si, me sirve para el equilibrio, practicarlo, sin nada, si, puedo hacerlo más grande, si quiero también, si, ahí, si, eso, practico el equilibrio, controlo mi cuerpo, yo domino en mi cuerpo, nadie más me lo domina, yo me tengo que encargar de dominarlo, bien, 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 se entiende gente, importantísimo para el equilibrio, bien, un segundito, bien, estos ejercicios, nos sirven, si, al que ya sabe hacer el 8 adelante, allá atrás, buenísimo, si, trate de utilizarlo para practicar, si, está, viene genial, bien, vamos a tener un invitado muy especial, el señor, Nehuen, Patricio, Zagliaferro, Colamarino, si, wow, a qué nombre y apellido, gracias, Nehu por estar, vamos a marcar, una vez más, los giros, si, vamos a recordarlo, y vamos a hacer como pequeños giros, si, bien, Nehuen, bien, vamos a hacer cambio de peso, si, para saber dónde estamos, juntamos los pies, más chiquito, más juntos, ahí, eso, juntamos, y recuerden que son dos, si, dos movimientos, dos partes, perdón, si, la primera era, un, dos, tres, y abro, si, el rol conductor o conductora va a ir hacia adelante, y el rol conducido o conducida va a ir hacia atrás, si, con esta musicalidad, un poquito más acá, perdón, ahí, juntamos los pies, y vamos, un, dos, tres, si, primera parte, vamos de vuelta, y vamos, un, dos, tres, bien, vamos de vuelta, un, dos, tres, si, primera parte, segunda parte, si, estamos en esta apertura, estamos en la apertura, y ahora él va a ir para atrás, un, dos, tres, ahí, no más, vamos de vuelta, desde la primera parte, incorporamos la segunda parte, si, entonces, un, dos, tres, y un, dos, tres, ahí, no más, si, ahí, ahí, y empezamos, y volvemos a empezar, si, vamos, un, dos, tres, y un, dos, tres, bien, vamos de vuelta, yo me acompaño en el paso, vamos a poner un poquito la estufa, que nos estamos cocinando, ahí estamos, muy bien, esto es todo en vivo y en directo, si, bien, vamos, eh, va, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, vamos una vez más, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, ¿se entiende? ahora vamos a hacerlo consecutivamente, si, si querés poner, ¿cómo se ve ahí? ¿se ven los pies? si, no, vamos un poquito más para acá, ahí, díganme si se ven los pies y eso, gente, porque, nada, vamos a tratar de hacerlo consecutivamente, así empezamos a girar, esperemos no marearnos, va, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, stop, bien, ¿se entendió? empezamos como a girarlo, si, solamente con estos, estas dos partes, si, con esta figura, si, vamos una vez más, estamos haciendo el giro hacia el lado abierto del abrazo, si, yo estoy abrazado, si, él está ahí, abraza ahí, si, estamos haciendo este abrazo, este giro hacia el lado abierto del abrazo, entonces, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, y de vuelta empezamos, vamos, vamos a darle continuidad, bien, necesito que me mires acá, muy bien, Nehuen, ahí, ahora se me, sin miedo, vamos para acá, si se ven los pies, que no sé si estaban viendo, y vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, maravilloso, vamos a hacerlo con música, ¿está bien? Bien, gente, vamos con un poquito de música, a ver, este, vamos con este, un poquito de agua, gente, si, siempre el agua, utilizamos estos giros, más que nada, para la parte que es un poco más rapidita, si, que viene el baldoñón, si, si ustedes registran, si, vamos a marcarlo, a ver, como sale, vamos ahí, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, vamos juntos, eh, un, dos, tres, 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a bailarlo un poco y vamos a incorporarlo en baile Vamos a caminar Y vamos a meterlo Caminata, solo caminata Pausa Ustedes me tienen que seguir Solo caminata, no tengan miedo Caminata, camino Pero Junto Solo caminata Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien Bien Muy bien ¿Se entendió gente? Por favor escribanme las dudas Bien, vamos a aprovechar la nebuena acá Y vamos a marcar los giros que hicimos Los 8 que hicimos antes Si yo estoy con alguien Una persona compartiendo el baile Recuerden Vamos a arrancar Con un paso lateral Stop Esperen, no se apure Solo lateral Bien, con esta lateral Vamos juntos Abrí Y 8 Eso Voy a acompañar estos 8 ¿Cómo? Pisando con él Cuando él pisa Yo piso Eso Eso Ahí Siga, eh Vamos a tratar de ir girando Despacito Solo 8 adelante Eso 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 y demás Así no se me marea Corremos esto un poquito Bien 8 atrás A ver cómo sale Lo mismo ¿Sí? Me pongo acá Me pongo acá si se ve Vamos a hacer una apertura ¿Sí? Hacia el lateral ¿Sí? Apertura Y ahora Voy a ir hacia atrás Eso 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 Atrás ¿Sí? Y yo voy a ir acompañando Donde él pisa Yo voy a pisar Puedo quedarme en el lugar ¿Sí? Y cambiar mi peso de cuerpo Eso Ahí Piso 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 Y ahora para adelante Eso 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 Y ahora para atrás Eso Bien Piso 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 Bien Muchas gracias Newell Gracias Gracias Bien Saludo ahí Gracias Bien Gracias ¿Cómo va saliendo? ¿Sí? Bien Buenísimo Bueno Son las 19 y 5 Vamos a quedarnos un ratito más Porque empezamos más tarde Vamos a hacer unas Milonguitas Ahí Unos ejercicios para la milonga Y después nos vamos Nos vamos a ir ¿Sí? Muchísimas gracias Gente por Por estar ahí ¿Sí? Por compartir Esta tarde El tango ¿Sí? Bueno Vamos con la milonga ¿Sí? Bien ¿Se acuerdan la baldosita? ¿Sí? La baldosa de 1 2 3 4 5 6 ¿Sí? Y vamos de vuelta Y vamos de vuelta Atrás Apertura Adelante 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 Abro Y cerré ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo Para el rol conductor O conductora ¿Sí? Entonces 1 2 3 4 5 Y 6 1 2 3 4 5 6 Habíamos duplicado también Habíamos abrigado Dos duplicaciones Sigue acá 1 1 2 3 1 2 1 2 3 Cerré ¿Sí? Vamos de vuelta 1 1 2 3 1 2 1 2 3 Cerré Y empiezo de vuelta Entonces 1 1 2 3 Adelante Adelante 1 2 3 Cerré ¿Sí? Bien Tenemos esas dos baldosas ¿Sí? Vamos a agregarle Algo más Vamos a hacer esto Vamos a puntear adelante ¿Sí? En este caso con el derecho Y vamos a hacer 1 2 3 Atrás 1 2 3 ¿Sí? Punteamos Hacemos 1 2 3 ¿Sí? Hacemos dos pasos atrás Con el mismo que punteo voy a ir atrás El otro también va a ir atrás Y voy a cambiar de peso Y voy a ir adelante con el derecho ¿Sí? Y después punteo el izquierdo Vamos hasta ahí 1 1 2 3 1 ¿Sí? Entonces 1 1 2 3 1 1 2 3 1 ¿Sí? Del otro lado lo mismo Entonces Punteo adelante Voy atrás Voy atrás Paso adelante Punteo con el izquierdo ¿Sí? Derecho Derecho atrás Izquierdo atrás Derecho adelante Punteo con el izquierdo ¿Sí? ¿Se ve ahí? Entonces 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 Atrás Atrás Adelante Punteo Atrás Atrás Adelante Punteo Atrás Atrás Adelante Punteo 1 2 3 Punteo Punteo 1 2 3 Punteo 1 3 1 2 3 Punteo ¿Sí? Vamos a probar Estas baldosas que dije antes Y este pequeño ejercicio también Para incorporarlo a la milonga Vamos con un poco de música A ver como sale Vamos con este Un segundito gente Ahora hay Vamos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a obligar. 1, 2, 3. Duplicamos. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es rápido, eh 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Avanzamos! ¡Eso! Fue rapidita, eh Bien Vamos una más Ahí se ve mejor, ¿no? Bien Disculpen Disculpen si no se estaban viendo bien los pies Ahí acomodé un poco la cámara Mil disculpas Bien Vamos de vuelta Baldosa de 6 Tranqui 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Duplicamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, hundeamos, eh Va, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, hundeo Va, 1, 2, 3 Bien, mezclamos ahora un poquito, eh Sí, mezcló 1, 2, 3 Duplico Duplico Sierro común 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bien, bueno Vamos a hacer un tanguito más ¿Si? ¿Si? ¿Cómo es? Vamos a incorporar todo lo que vimos hoy y vamos a agregar, ¿se acuerdan de la otra vez que hicimos el giro? que habíamos armado un cuadrado que veníamos hacia adelante, hacíamos una apertura y después íbamos hacia atrás, y apertura, y empezamos de vuelta 8 adelante, apertura, 8 atrás, y apertura hoy como estuvimos aprendiendo un poco, el 8 atrás y el 8 adelante lo utilizamos ahora para el giro entonces, apertura, 8 adelante, apertura, 8 atrás apertura, un 8 adelante, apertura, y 8 atrás vendría a ser como medio 8, no es un 8 entero un 8 entero, es esto, es como medio 8 medio 8, apertura, atrás, apertura, 8 adelante apertura, y 8 atrás igual la clase que viene lo vamos a seguir trabajando este ejercicio para poder girar pero bueno, vamos a poner un tanguito y ustedes pongan las figuras que estuvimos aprendiendo en todas estas clases incorporenlas y bueno, nada, vamos con eso vamos con esto ¿sí? bien eso bien Andrés, buen conducido conducido con la misma todo es igual de divertidas a cambio de amor y la vida me dio mal por mal y ando viajando por tantos caminos mordiendo un recuerdo soleando ya lo ves vuelvo a encontrar en mi amor de ayer la pasión suave y serena que enoche la presencia con ansia vamos a ver vamos a encontrar en mi amor de ayer la pasión suave y serena 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 folclore, tango fotografía ciclos que es lo más importante que es nuestro pilar para que la gente pueda terminar la escuela primaria importantísimo si conocen ¿sí? la gente que quiera que se acerque a la escuela del adulto y adolescente que bueno es como si fuera para hacer su casa porque realmente fantástico los profes Cómo trabajan para la gente Cómo se crea un clima muy hermoso Muy hogareño, muy de familia Así que un saludo especial a mi escuela A todas las chicas de folclore, a los chicos A todos los alumnos De la escuela 16 del distrito 9 Bueno gente, muchísimas gracias Gracias por estar ahí Nos vemos la semana que viene Cualquier cosa me mandan un mensaje Y ahí estamos contestando las dudas Excelente semana, excelente fin de semana Cuídense gente, cuídense que hace mucho frío Coman cosas ricas Háganse comiditas que está bueno También a veces hacerse una comida rica Una polenta Y pásenla lindo Les mando un super abrazote Y nos estamos viendo Gracias, gracias gente Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video